Música Lo recomendable es comer tres veces a la semana, disminuir mucho lo que serían los hidratos de carbono, no en su totalidad, pero sí disminuirlo. Las grasas, yo digo que las cosas innecesarias, siempre le digo a mis alumnos, disminuirlas, no hay que suprimirlas del todo porque después te da la tracón. Si te gusta demasiado la factura, por ejemplo, disminuirlas. Me comerme tres, me como una, así hasta saber elegir qué comer y qué no. Entre una factura me como una barrita de cereal. Y también es muy importante ir más para el lado de las proteínas. Es necesario para poder bajar de peso, tonificar y, bueno, mantenerse en forma, ¿no? El suministro de agua es muy bueno. Hay gente que por ahí me dice, pero odio el agua, no me gusta el agua. Está loca, profesora, si tengo que tomar tres litros de agua. Hay un montón de maneras de tomar agua. Una limonada, tres litros de agua, exprimo limones, pongo el dulcorante, naranjas. Ay, pero no puedo dejar la gaseosa. Bueno, tomemos alguna gaseosa baja en calorías. Por ahí vienen y dicen, en tres meses tengo que bajar 10 kilos. Tengo que hacer determinadas cosas porque tengo la cena de mis hijos. Y te vienen con un montón de cosas encima. De verdad, la realidad es que nada, absolutamente nada, es mágico. Esto implica tiempo, ganas, tolerancia, paciencia. Y todas, absolutamente todas las personas lo pueden hacer. Sentirse bien y empezar. Pero tomar una decisión hoy y comenzar hoy, no mañana. Forma de ver, no hay límite. No hay límite. Puedes hacer tres veces a la semana, dos veces a la semana, todos los días. O sea, obviamente que depende de tus capacidades, ¿no? Porque una persona que por ahí hace años que no hace actividad física, no le podría decir, vení todos los días. La recomendaría dos veces, luego tres veces, hasta que entre en forma y poder continuar de lunes a viernes, por ahí si sábado y domingo salir a caminar. O sea, no implica eso que, ¿cuántas veces? Eso va a depender de cada persona. Lo ideal, por lo menos tres veces a la semana. Por favor, más que nada, acostumbrarse a elegir. No, mejor este alfacor que tiene, no sé, 900 calorías. Me voy a un alfacorcito de croqueta de arroz que tiene 100 calorías. Entonces, voy eligiendo una cosa por otra. Yo les recomiendo eso a mis alumnos. Esec section duele entonces alfacorcito de gráfico de Dafne. ¡Felicipe en la mesa! ¡Felicipe en la mesa!